El ritmo me devuelve la vida para que escriba a la más temible herejía Ha pasado el tiempo, hay gran distancia, no puedo percibir tu fragancia Ni recordar las cosas buenas de mi infancia Mi alma da, todo por nada, mi encrucijada es vivir en el ayer y morir a cada madrugada Lo único que mantendré en secreto es lo que cambié por ti Y ese espectro que me dice el esqueleto El tenerlo no consigo en un ambiente negativo El dolor se ha hecho mi amigo, el de todo es testigo Es la inspiración de lo que vivo porque Soy droga sucia envuelta en un papel Pero suave piel, el cadáver aquel Solo será polvo al amanecer y al anochecer Me tendré que convencer que volverá otra vez Desde las fosas del infierno Esas almas vagabundo, esas almas vagabundas Añoran mi regreso No hay paso lograr No hay paso lograr Deber bailar por niñar He venido pa' ponerte Mírame, búscame En algo especial que solo tú puedas captar Este mundo fue creado para ti Un yarabi, buena vid No hay llamas, nada solo siente La magia, el día de hoy con esto Me despediré de ti Y miré de aquí La muerte trajo vino Cerré los ojos y me bebí el veneno en fin Sin pensarlo vi en mí Y sentí el todo del todo Como un triple ácido Que tú no sabes ya quién soy No sabes dónde voy No sabes cuánto me costó Levantarme y luchar Jugármela y llegar Para huir por fin de ese lugar Soy el lado enfermo de un cristiano Soy el que hizo arte de un sonido huérfano Soy el sentimiento atroz De esa voz que jamás sonó Ahora ya estás muerto Desde las fosas del infierno Esas almas vagabundas A llorar mi regreso No hay pasión lograr Beber bailar fórmicas He venido pa' ponerte Desde las fosas del infierno Esas almas vagabundas A llorar mi regreso No hay pasión lograr Deber bailar fórmicas He venido pa' ponerte En un rincón Sigamos pecando Y cuando no estés Atravesar el ocaso El mar, el cielo En medio del caos Atravesar el ocaso Atravesar el ocaso Gracias.